¡Santa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Alguien aquí pidió regalos para el hogar? ¿Qué va, papá? Aquí hay de todo. En esta Navidad, Electra es la mejor opción. Ven y compra todos tus regalos con el crédito más barato. Fácil y rápido. Solo presenta cédula y comprobante de domicilio. Compruébalo y llévate lo que más te guste en cuotas muy bajas para pagar menos. A crédito, nadie vende más barato que Electra. ¡Oh, oh, 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 oh!